Siguiendo los videos de este enero 2024, hoy vamos a probar este plato muy común en las cocinas, en los lugares de establecimiento de Guyana, así que no te lo pierdas. Hola Gladys, feliz año, feliz año, bendiciones. Aquí estamos con los señores Yaicaran, es primero de enero del 2024 y arrancamos con un plato que el señor va a preparar acá. Este plato generalmente lo pueden comer en cualquier hora del día. En cualquier hora, en la mañana, en la mediodía o en la tarde. Este plato que tiene especial para, no podría ser como para uno, un pollo con papa, normal, no. Él tiene algo especial, ¿no? No, ese plato podría comer, podría hacerlo con chivo o pato. Ok. O pescado también. O pescado también. Pero ustedes como tal, lo comerían con pollo y pato y chivo. Y chivo. Ok. Y de esa misma manera que lo aderezan, lo puede aderezar para los otros animales. Tanto para el pollo como para el pato, sería el mismo proceso de cocción. Sí. El mismo proceso, sí. Pero el pato es muy duro, ¿no? El pato es muy duro. ¿Cómo se embarga el pato, sí? El pato es que salga y deboja de presión. Ok. Y también el chivo. El chivo también. La gallina también. O el gallo que también ellos han comido. Este tipo de comida, ¿usted lo ha visto hace años, desde que se casó con él? Años. ¿Y lo aprendió a hacer también? Lo aprendí, bueno. Estoy ya graduada. ¿Cómo sería el nombre de este plato? Sí, se llama Chicken Curry. ¿Chicken Curry? Ajá. Medio al curry. O así como apoyo con papa al curry. Ok. Ok. Podría ser así. ¿Sabes que hay una cuestión que yo he visto por los memes que en Trinidad es Chicken Curry? ¿Y a quién voy a hablar? ¿Curry Chicken? A lo mejor, sí. A lo mejor es lo mismo y se come igual. Y esa historia, ¿por qué se echan bromas internas? No sé. ¿Cosas de la cultura? La cultura de ellos dice que eso es mejor. Que se dice que se llama Curry Chicken. Aquí dice que se llama Chicken Curry. Y es una pelea siempre. Entonces, bueno, pero nosotros no vamos a discutir hoy. Vamos a discutir con el plato comiéndolo. ¿Verdad que así? Y ustedes lo van a ver aquí, hoy, empezando. Comida en Guyana y preparada por un guyanero. Así que no te lo pierdas. ¡Feliz año! Hoy, primero de enero, lo volví a hacer. Me vine para acá para Daimon, pero esta vez aquí está el señor Christian Yecaran, quien me va a enseñar un plato típico. ¿Qué es lo que vamos a comer hoy? Está caliente ya. Está caliente, está caliente, pero miren acá. ¿Qué es lo que vamos a comer? Miren acá. Chicken Curry. Chicken Curry. Ok. Señor Christian, cuénteme este plato más o menos en qué consiste. ¿Qué le echó ahí para... Él lo estuvo cocinando, por cierto. Pollo con papa. Ajá. Al curry. Exacto. Y... Es muy tradicional aquí en Guyana. Sí. Y mira, con el dark curry. El dark curry. ¡Wow! El dark curry consiste en... Harina de trigo. Harina de trigo y... Arbejas. Arbejas. Amarillas. Adentro. Dentro. Es un proceso mediante el cual, oyeron, aquí está allá. Ellos lo hicieron antes y lo están calentando, miren. Adentro lleva esto que ustedes ven aquí. Las arbejas amarillas. Exacto. Aquí está Gladys, que la asiste. Y vamos a ver cómo queda esto. Y ustedes nos van a ver probando esto el día de hoy. La vez pasada probamos Ayaka. Ahora él nos va a hacer probar un plato cuyanese. El plato típico, sí. Ese plato tiene años. ¿Quiénes lo innovaron aquí en Guyana? El vallido de la India. ¿De la India? Ok. Entonces, bueno, ya vamos a probarlo y ustedes lo van a ver por aquí. En este pequeño cortecito, empezando el año 1 de enero 2024. Probando comida hindú en Guyana. ¿Y cuál es el plato? Es un curry and al curry. Ok. Él lo pronuncia mejor que yo, así que vamos a verlo ahorita. Bueno, aquí vemos cómo va el proceso de cocción. ¿Esto tiene que secar más, señor Chris? ¿Qué especies? Sí, especies. Ok. ¿Qué le echa a usted esto? Se le echa curry, masala y jeera. Ok. Y en esos, en esos implementos, en esos ingredientes que me mostró, que me dice, ¿hay alguno que sea picante? No. No. ¿Eso se lo pone a gusto de la persona? No. No, el piquete, que tiene picante, solo, cuando pone cebollín, cebolla, ají dulce, a veces tiene un ají que pica. Ah, bueno, y ahí se va. Puedes colocar un extrao picante. Y para hacer... Bueno, y esto, y esto, y esto, y esto, y esto, puede ser para días especiales también, ¿no? Hay un día especial. Esto es la comida típica de los fin de semana. Ok, ok. Bueno, cualquier día de semana. Bueno, vamos a probarlo, tú que estás ahí, y yo te vamos a dar el buen visto de esto en unos minutos, ¿ok? Y recuerden que si te está gustando este video, puedes darle like, comentar. Eso sí, hay que respetar la manera de hacer las cosas de cada persona. Al señor Cristian lo enseñaron a hacerlo así. Y también está la parte de lo que encuentres en la nevera para hacerlo. Pero, básicamente, con esas tres especies, él le está dando su toque y su cultura. Guau, 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 qué rico. Ajá, ¿cómo se come esto, señor Cris? ¿Usted me lo va a servir allí? Y vamos a servir de amanecer con el dalpuri. Ajá. Hoy es un día muy especial. Felicitan al señor Cris, está de cumpleaños. Y yo quería hacer este video especial porque es una persona muy especial aquí en Guyana. Y me está enseñando hoy cómo comer... Ese va a ser tu plato. Ajá. El pollo, el curry. Ajá. El papa. Exacto. Y ahora... El dalpuri está allá en la mesa. Está en la mesa. Ok, vamos para allá, vamos para allá, muchachos. Vámonos todos, vámonos todos. Sigan al plato, sigan al plato. Aquí está, aquí está. ¿Eso se llama? Dalpuri. Dalpuri. Y el chicken curry. Se agarra un lado por ahí. Ajá. ¿Cómo podría ser? ¿Agarro así? Sí. Ajá. ¿Con la mano? Con la mano. ¿Cuál de las manos? Porque ustedes tienen algo que la mano tal, la mano... No importa. No importa. Se puede cualquier mano. Si tú eres derecha, derecha. Si eres... No, no hay hambre. Con su perdón, ¿hay hambre? ¿Ok? Si no hay hambre, se agarra con cualquier mano. Ok, perfecto. Aquí agarramos acá y luego con las mismas manos me las lavé. Ojo, me las lavé, todo está bien. Porque ahora apica aquí igual con la pedacito. Un pedacito. Ajá. Y agarra un pedacito de ahí. Ajá, así. Así. ¿Amojo o algo así? Así mismo, así mismo. Y para el otro. Así mismo. Pero así es desde ahí. Mmm. Ajá. Mmm. Un troquecito picante así sabroso. Porque me cuentan que en esta casa no puedes comer mucho picante porque le da alergia. Pero está divino, amigos. Este plato pasa la prueba. Vamos a probar otro pedacito con pollo. Así, tal cual, con las manos. Mmm. 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 Y tienen un sabor. Y tiene un sabor. Como dice el Guyané. Y tiene un sabor, como dice el señor Cristian. Gracias, señor Cristian. Gracias, Gladys. Gracias, Cristian, por invitarme a comer este plato. Y con esto iniciamos el año 2024. Lo que es la cultura. Diferente. Pero muy rico. Y vamos a seguir disfrutando más aquí en este canal. Así que nos vemos en la próxima oportunidad. Señor Cristian. Tiene echado la cámara aquí. Me quedó muy bueno. Y tiene un sabor. Como dice el Guyané. Ajá. Hasta otra oportunidad. Aquí lo dejamos a él comiendo. Aquí cuando tiene hambre. Mira. Ajá. Y si yo ponle más hambre, otro. Ajá. Dollar Puri. Así, con las manos así. Ajá. Y. Bien. A la boca. Y tiene un. Favor. Hasta otra oportunidad. Deja tu like, tu comentario. Gracias. Bueno. Bueno, así terminó mi plato, gente. Lo que usted no vio. Aquí todos comimos. Natalie por acá. Feliz año, Nati. Feliz año. Feliz año, Cristian. Miren por allá. Gladys. Feliz año. Y aquí ya. Mire, ya lo lavó. Con su panza full. Verdad. Aquí. Hasta otra oportunidad.